late un corazón, me parece verte regresar con el adiós y al volver gritarás horror, el de ayer el dolor, la nostalgia pero al fin bajará la voz y atará tu ansiedad a distancia y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz y un compás, y un compás de amor unirá para siempre el adiós